Muchísimos trabajadores han perdido su dinero por desconocer esta información que aguas, esto se conoce desde 1996 y hasta el día de hoy muchos patrones todavía siguen engañando a sus trabajadores y les siguen dejando de pagar dinero reitero, porque los trabajadores desconocen esta información Soy tu servidor, licenciado José Luis Espinosa, director de Bufete Espinosa y especialista en asuntos laborales Desde 1996, la Suprema Corte ya había dicho, es decir, nuestro máximo tribunal el que dice, aquí son las cosas negras o son blancas el que define cómo se interpretan nuestras leyes dijo, la media hora de comida está dentro de la jornada porque todavía hay mucha duda que traemos por ahí los trabajadores y decimos, bueno, a ver, la ley dice que son 8 horas por 6 días a la semana y la media hora, ¿qué significa? la media hora son 8 horas más la media hora o son las 8 horas y dentro de las 8 horas la media hora la media hora de comida va dentro de la jornada es decir, tú trabajas 7.5 horas y la otra media hora es hora de comida hay muchos trabajadores que desafortunadamente no pueden gozar de esta parte ¿por qué? porque muchos patrones los dejan dentro de las empresas les dicen, es que tú vas a trabajar esa media hora aquí vas a estar, puedes comer, agarrar la comida pero mientras estés comiendo y agarrando la comida vas a seguir trabajando recuerden que el derecho de la ley federal de trabajo es que el trabajador pueda gozar de por lo menos media hora para disfrutar de sus alimentos por lo menos aguas trabajadores no es menos de 30 minutos es decir, no está a criterio del patrón si me quiere dar los 30 minutos es algo obligatorio hay muchas empresas donde manejan las famosas jornadas discontinuas que se parte esa jornada ¿cómo la partimos la jornada? muy sencillo tú le pones a un trabajador 60 minutos para descansar o tomar alimentos y ya estás partiendo la jornada 60 minutos por lo menos de comer tiempo corrido oiga licenciado me decía alguien por ahí oiga licenciado pero es que mi patrón me da 30 minutos y luego me da otro descanso de 15 minutos y luego me da otro descanso de 15 minutos ¿estoy en esa jornada llamada discontinua? esa que se parte no porque tiene que ser 60 minutos tomados de manera continua cuando estamos en este tipo de jornada partida pues por lo menos por 60 minutos entonces estamos hablando que si es legal que el patrón me haga trabajar por ejemplo en una jornada de día 4 horas se parte a la mitad por una hora de descanso o por más tiempo el que sea y luego yo regrese como trabajador y labore las otras 4 horas esto si es legal pero cuando yo trabajo o descanso solamente 59 minutos o menos o los descansos están divididos entonces no es esta jornada partida que estamos comentando es la otra jornada en donde el tiempo para comer está dentro de las propias horas de trabajo ¿qué significa esto? pues vaya pongo el ejemplo trabajador que tiene un periodo de descanso de 30 minutos corrido y el patrón le da otros 15 minutos en otro momento dentro de la jornada y luego le da otros 10 minutos tiene un total de 55 minutos no son 60 licenciado entonces voy a salir a las 4.25 porque el patrón me está dando otros 25 minutos de descanso adicionales no si el patrón está haciendo en un momento dado estos descansos disculpo patrón pero están dentro de la jornada es un beneficio adicional para el trabajador pero no se puede decir es que tú vas a salir más tarde porque te estoy dando minutos adicionales y esto pasa en muchísimas empresas ¿por qué te digo que muchas empresas les están quitando el dinero? porque precisamente están trabajando ese tiempo adicional y no se los están pagando quien se deja se deja ustedes lo saben trabajadores si está sucediendo que no se están respetando los derechos que estás trabajando tiempo extraordinario seas o no seas trabajador de confianza tienes el derecho a reclamar para que este dinero se te pague y claro recuerden ustedes algo importantísimo en este tema la media hora se descansa la hora si en caso de que labores 60 minutos o más se descansa porque señores si tú trabajas esa media hora que es de tu descanso o para tomar alimentos si tú la trabajas se debe de pagar como tiempo extraordinario oiga licenciado pero es que mi patrón me permite comer y trabajar es lo mismo si no lo descansas es tiempo extraordinario si crees que esta información puede hacerte de utilidad a ti o algún conocido amigo compártela dale like y por supuesto déjame tu comentario estaré encantado de escuchar qué es lo que tú tienes que decir respecto a todos estos temas y qué está pasando por supuesto en cada uno de los estados de la república no olvides suscribirte también a nuestro canal de youtube bufete espinoza abogados estaré encantado de estar aquí contigo ya sabes que estaremos publicando videos nuevos todos los viernes sábados y domingos soy tu servidor licenciado José Luis Espinoza director de bufete espinoza y especialista en asuntos laborales gracias por acompañarnos nos vemos hasta la próxima y recuerda bufete espinoza siempre al pendiente de ti chau